hola gente de youtube bueno les explicaré este vídeo que hago es para decirles que no todo es color de rosas y en la vida hay que cambiar hay que cambiar el destino hay que cambiar lo que quiere ser de persona y yo ya no soy el mismo juan yo ya estoy maduré tengo 20 años y no es bueno volver le pregunté ayer a la noche a mi subconsciente en el espejo y mi subconsciente me dijo lo que tengo que hacer para cambiar y quiero estoy de una manera arrepentido de todas las cosas que hice porque perdí amigos me quedé solo repetía los mismos errores y me encantaría no ser esa persona ser otra persona una persona más responsable una persona que se la pasa haciendo su cuarto se la pasa haciendo otras otras cosas otros otras metas y otras cosas más importantes aprovechar el tiempo y ser más tranquilo estar en paz conmigo mismo y buscar la manera de solucionar esos problemas como madurando 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 y no actuar automáticamente por ti mismo la verdad es que no ha sido muy fácil he cometido errores que me arrepiento como poner estado sobre mi papá que yo lo hacía como manera de expresarme para mí yo no lo hacía con la intención de hacerle daño de discriminarlo lo hacía con la manera de de expresar mis sentimientos pero resulta que al final no ha sido no ha sido no ha sido fácil poder entender eso no ha sido fácil poder entender eso que estabas teniendo la mente cerrada que estabas que estabas enojándote por todo te estabas comportando como un inmaduro en cierta forma a partir de ahora nace un nuevo Juan y este Juan ya no va a ser tantos videos en YouTube se va a dedicar a hacer adelantar trabajo se va a dedicar a ser un buen estudiante a terminar los trabajos que queden se va a dedicar a ser más responsable a ser más autoritario de sus problemas y se va a encargar de que si te gusta una chica y te dice que tengas más paciencia abrite respeta la paciencia y aceptala como es aceptala como es si es bisexual aceptala y respetala no es fácil no es fácil a veces aceptar porque las personas o sea si te gusta de verdad por lo menos aceptala como es muy bien Juan muy bien bueno que iba a decir bueno el tema este canal voy a seguir subiendo videos diarios a mi canal principal verás tengo dos canales ahora y voy a subir videos en mi canal secundario y mi canal primario cuando tenga tiempo en los momentos que tenga tiempo que me sienta libre y poder subir videos diarios así que les voy a dejar por si se quieren suscribir a este canal búsquenlo en youtube que es juanvalex tutoblog algo así y búsquenlo ahí están los videos que subo tengo muchos videos de gameplays y bueno era eso me pica la cabeza bueno chau gente y maduren que la vida no se trata de solo de cometer los mismos repetir los mismos errores la vida es imposible si no maduras y no cambias y no cambios por eso